Paso conmigo, pase mamba Tú sabes que esa rata es tu tanda de mi mamba Me pregual de mi boca para ver como te sabes Quiero que no quiero ver como ahora aquí te cabe Si uno tengo prisa yo me quiero dar de mi madre No es el momento, después se va a ir Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito conmigo Cuando tú me besas, tú ves que te besas Yo caí mi malicia, tú me caí en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito conmigo Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos a entrarlo aquí, tengo la pieza Despacito, tu beso despacito Me dedica a cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, te besas despacito Me da la pared desde tu laberinto Sentir con tus manos que yo Sube, suave, 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 suave Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo En tu espira, voy con un brazo de soledad así Siento mil cosas con ti Siento mil cosas Entiende Desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche No trago a tenerte aquí Porque eso que te pasa, que no quieres Amor Entiende Desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero no te tienes aquí Pero no es que no puedo caer en ti Pero no me descendo, así Solamente pienso en ti owe, sobre mí Y sobre ti Pero no, pero le menos enamorément Es 15 minutos Party Y sobre mí Y sobre mí Pero no necesito en ti Como no te De mi casa, si pasaste en nuestro lado del cielo De los dos bienes el sol, cuando me amas Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debería sufrir Casi no logro creer en mí Tú me muero en el entorno Aunque no sea lo que siento Pero me he oído Desde esa noche, esta en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba que pase una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Ahora voy a tenerte aquí Que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche Suena en tu futuro, suena en tu noche Tengo que tenerte aquí No quiero también enamorarme Entiende que desde esa noche Tengo que tenerte aquí No quiero también